... Buenos días de Tierra del Carmelo, RTC Televisión en Radio Municipal 93.3 junto a ustedes en una eucalistía más en estas festividades religiosas de la Virgen del Carmen. En esta oportunidad se va a oficiar la eucalistía de las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestra región. Ya está todo listo, todo dispuesto para dar inicio a esta eucalistía. En saludos a costumbre, reciban el saludo de la primera autoridad comunal de Iquique, alcalde don Jorge Soria Quiroga y el cuerpo de concejales. Con la fe y el amor que profesamos a la Santa Madre, les invitamos a todos ustedes a estar junto a nosotros y participar con mucha fe, devoción y amor en esta eucalistía de las Fuerzas Armadas. Con el ansia de hallarte aquí, son muchas las sombras que aterran y se muere la vida sin A su mano, Señor, tu rostro, que tu palabra sea paz, porque si vienes con nosotros, la vida en otro sentido tendrá. Chinita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, ruega por todos nosotros en el camino y encuentro con el maestro y Señor. Chinita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, ruega por todos nosotros en el camino y encuentro con el maestro y Señor. Chinita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, ruega por todos nosotros en el camino y 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 en el camino. Chinita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, ruega por todos nosotros en el camino y 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 en el camino. Chinita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, ruega por todos nosotros en el camino y 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 Chimita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, juega por todos nosotros en el camino y encuentro con el Maestro y Señor. Chimita del Carmen, mujer valiente de nuestra fe, juega por todos nosotros en el camino y encuentro con el Maestro y Señor. ¡Gracias! 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 la paz a los hombres. Por la intercesión de la siempre Virgen María, Reina y Patrona de Chile, conceda a nuestro tiempo la tranquilidad deseada para que formemos una sola familia en la paz y permanezcamos unidos en el amor fraterno. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la lectura bíblica. San Pablo nos recuerda que no es posible el anuncio del Señor sin el auxilio del Espíritu. Este mismo Espíritu produce la unidad de los diversos ministerios y servicios. Escuchemos. Lectura de la primera carta a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actitudes, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo. También todos participamos del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Cantamos la antífona del Salmo 102. Alabe al Señor, alabe al Señor, todo el pueblo de Dios. alabe al Señor, alabe al Señor, todo el pueblo, aleluya. Que Dios nos dé hoy su gracia, nos bendiga su rostro, sobre nosotros conocerán hoy sus sendas. Dios de toda justicia, aleluya. Que te alabe alabe al Señor, todos los pueblos, aleluya. Que los pueblos hoy te alaben, porque riges con justicia, tú eres Dios de las naciones, aleluya. Alabe al Señor, alabe al Señor, todo el pueblo, aleluya. Que canten los pueblos dichosos, se alegren los pobres, quien tiene a Dios no le falta. Dios ya ha entregado, ya la tierra, ya sus frutos, Él lo hará crecer, con su bendición. Todas las naciones hoy te alaben, aleluya. Que todos los pueblos, aleluya. Que todos los pueblos te bendigan, aleluya. Que todos los pueblos, aleluya. Alabe al Señor, alabe al Señor, todo el pueblo, aleluya. El Señor está escondido y presente en las palabras de la Escritura, y solo se le descubre cuando nuestra escucha es con el corazón atento y dispuesto. Proclamamos al Santo Evangelio con nuestro canto. Proclamamos al Santo Evangelio con nuestro canto. Proclamamos al Santo Evangelio con nuestro sonido de defensa de la Escritura. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Comencemos estas sencillas palabras con el saludo a la Virgen Santísima que aparece en la Sagrada Escritura que el pueblo cristiano cada día le dirige Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Queridos peregrinos, aquí presentes en el santuario queridos peregrinos que se unen a través de los medios de comunicación social hoy en la mañana ha peregrinado a este lugar santo una delegación del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, de carabineros y de la PDI aquí presididos por sus altos mandos y acompañados cordialmente por el señor intendente de la región junto a sacerdotes capellanes y quienes nos reciben aquí en el santuario estamos celebrando esta hermosa misa de homenaje, de gratitud, de amor, de confianza a nuestra querida Virgen del Carmen de la Tirana aquí tienes a tu madre nos ha dicho Jesús en el Evangelio según San Juan por eso, con alegría de hijos y uniéndonos a los miles y miles de peregrinos acudimos hoy al santuario de la Virgen del Carmen en la Tirana como decía, con delegaciones del ejército la armada, la fuerza aérea, carabineros y policía de investigaciones de Chile somos parte de nuestra gran comunidad nacional que de sus comienzos históricos ha profesado su devoción, su amor y confianza en la Santísima Madre de Dios porque ha sentido su cariño y protección y que en estos días lo demuestra masivamente en este corazón del norte grande del país con plegarias y cantos con bailes religiosos y generosos esfuerzos que nos renuevan en la fe y hacen crecer para una vida cristiana de todos gracias a todos los que han preparado esta peregrinación gracias a todos los que nos reciben en este querido santuario gracias infinitas a Dios porque nos ha regalado a la Santísima Virgen María una tan preciosa madre modelo y amparo nuestra abogada vida, dulzura y esperanza nuestra en la misa de la Virgen del Carmen hay unas oraciones muy significativas saquemos algunas enseñanzas de estas oraciones que encontramos en la misa la primera oración dice que nos reconocemos como hijos de Dios que expresamos que nos alegramos de tener como protectora a la Santísima Virgen del Carmen reconociéndola como madre y reina de nuestra patria y pidiendo que por su materna intercesión Dios nos conceda la concordia y la justicia y sus frutos de verdadera paz y prosperidad sí, hermanas y hermanos acudir hoy a este santuario nos confirma como hijos de Dios profundizamos en la realidad más trascendente de nuestra vida tener a Dios como Padre como nos lo enseñó Jesús aquí tomamos mayor conciencia de que rezándole cada día podemos ir teniendo la sabiduría y la fortaleza para obrar según el querer de Dios no simplemente por nuestros primeros impulsos para obrar según el querer de Dios para amar a muchos para amarlos más con la gracia que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones aquí expresamos también nuestra alegría de tener a la Santísima Virgen como nuestra madre como nos la regaló Jesús al pie de la cruz lo hemos escuchado en el Evangelio directamente ahí tienes a tu madre ella nos acompaña cada día con su inmenso amor y ha protegido a nuestra patria y sus instituciones desde sus inicios para que transitemos por caminos de fraternidad y de progreso gracias Señor y Madre nuestra por tantas bendiciones en nuestras personas y familias en el campo las pampas las minas y el mar en la ciudad y en el aire queremos reiterar como nos enseñó el tan querido Papa Juan Pablo II Santo todos tuyos siempre Santa Madre de Dios en la oración en la oración sobre las ofrendas en pocos momentos más diremos que entregamos a Dios Padre del cielo los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo que se acoge a la protección de la madre tu hijo la Virgen María del Carmen pidiendo al mismo Padre Dios que nos una más y más en el misterio de Cristo su hijo y nuestro Redentor sí qué bueno es reconocer los dones de Dios y entregarnos a Él para hacer sus instrumentos de paz y bien como el gran San Francisco de Asís el sentido más pleno la tarea más principal de nuestra vida es unirnos más y más en el misterio de Cristo nuestro Redentor nuestra vida hermanas y hermanos es como un subir a la montaña y en la cumbre está el cielo cada día un paso cada semana varios pasos hacia arriba cada mes cada año ir dejando atrás lo más bajo y encontrarnos más cerca de la meta de configurarnos con Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre en María Santísima venir a la fiesta de la Virgen de la Tirana debe ser también como un examen de conciencia de cómo vamos creciendo en vida cristiana y aquí también podemos acudir al sacerdote que en el sacramento de la confesión nos da el perdón divino para nuestras faltas y nos deja con nuevas fuerzas para mejorar en nuestro compromiso hoy nuestra Iglesia Católica nos quiere a cada uno como discípulos misioneros está empeñada en llevar a muchos el mensaje salvador de Jesús nos llama a salir de nuestras comodidades a participar más intensamente en las liturgias en las catequesis en los grupos solidarios nos llama para ir a buscar de vuelta a quienes se han ido alejando de una práctica de la fe nos urge que demos testimonio ante quienes no han conocido más explícitamente el amor y la verdad de Dios como la Santísima Virgen María que partió sin demora hacia la casa de Isabel llena del Espíritu de Dios para servir con generosidad así cada uno de nosotros dispongámonos en esta mañana a dar nuevos pasos para que la alegría del Evangelio llegue más a nuestro mundo como lo pide también el Papa Francisco finalmente cuando digamos la oración después de la comunión declaramos ante Dios que en esta celebración de la Virgen del Carmen hemos recibido la palabra y el cuerpo de su Hijo Jesús y le pedimos que con estos auxilios y con la protección de María alcancemos en la gloria de su reino la alegría de la perfecta unidad sí hermanas y hermanos al final de esta Eucaristía quedaremos más felices quedaremos más iluminados con las palabras bíblicas más fortalecidos con la Santa Comunión quedaremos más conscientes más comprometidos para una vida cristiana más intensa en lo personal más comunitaria en el servicio más evangelizadora para el mundo que nos corresponde vivir las fuerzas armadas de orden y seguridad en nuestra patria tienen una misión muy relevante que cumplir muchos ponen en ellas su confianza tenemos que sentir vivamente la responsabilidad de responder a esas esperanzas tenemos que conducirnos con la humildad la honestidad la eficiencia y eficacia que se requieren y todo con la ayuda y protección de la Santísima Virgen María que nos trae Jesús el camino la verdad y la vida por la gracia de Dios soy lo que soy proclamaba San Pablo todo lo puedo en aquel que me conforta agregaba cuánta alegría tendrá la Virgen de vernos aquí cuánta alegría tendrá ella en vernos crecer avanzar como discípulos los misioneros en ser servidores nobles de tantos necesitados afligidos que buscan esa mano amiga que les ayude cuánta alegría tendrá la Virgen Santísima en recibirnos el día definitivo en el cielo eterno de felicidad con todos nuestros seres queridos por los que especialmente rezamos en nuestro corazón soldado marino aviador carabinero detective capellán aquí tienes a tu madre siempre gracias Dios nuestro por estar aquí Virgen del Carmen de la Tirana ruega por todos nosotros amén la palabra de Dios en la boca del obispo castense Juan Barros Madrid que ya conoce sabe la historia de la Virgen del Carmen somos RTC Televisión Radio Municipal 93.3 en esta eucaristía de las Fuerzas Armadas y de orden aquí en la Pampa del Carmelo que hoy en Tirana canta con fervor en este solemne día profesemos la fe recitemos todos juntos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerte sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna expresemos algunas de las peticiones que tenemos en nuestro corazón bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor por la Iglesia por el Santo Padre Francisco los obispos prefíteros y diáconos y todo el pueblo de Dios para que asistidos por el Espíritu Santo acompañen el caminar de la Iglesia por senderos de fraternidad y caridad roguemos al Señor bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor pidamos por nuestra patria por su presidenta ministros y legisladores por todos los que tienen la responsabilidad de dirigir el destino de los chilenos para que unidos construyamos un Chile basado en la paz y la justicia roguemos al Señor bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor por las fuerzas armadas y de orden y seguridad para que nuestra patrona y generala la Santísima Virgen del Carmen extienda su mano protectora sobre todos quienes forman parte de nuestras instituciones y nos haga siempre caminar por el sendero del servicio a Dios y a nuestra patria roguemos al Señor bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor por cuanto sufren en el alma y en el cuerpo necesitados enfermos privados de libertad que puedan encontrar en Jesucristo su esperanza y que nuestra madre y reina del Carmelo ruegue siempre por todos ellos roguemos al Señor bueno es confiar en el Señor bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor por las familias de nuestras fuerzas armadas y de orden y seguridad los hogares que pasan por dificultades y por sus enfermos que la Santísima Virgen del Carmen les proteja y los haga crecer en la fe esperanza y caridad roguemos al Señor bueno es confiar en el Señor bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor por nuestros difuntos por todos los que han partido al encuentro del Padre en especial por quienes pertenecieron a las fuerzas armadas y de orden y seguridad y en especial por la su inspector Karim Douglas Tapia quien un día 14 de julio del año 2012 encontró su paso a la muerte de manera trágica mientras se dirigía a cumplir servicio a este santuario por las fuerzas armadas de orden y seguridad de nuestro país roguemos al Señor bueno es confiar en el Señor bueno es confiar en el Señor bueno es esperar en el Señor y por todas las intenciones que están en nuestro corazón que Dios las conoce que la Virgen Santísima también en este día especialmente quiere interceder por ellas unos por otros roguemos al Señor bueno es confiar en el Señor bueno es confiar en el Señor porque tuyo es el reino el poder el amor y la gloria por los siglos de los siglos preparamos el altar con las ofrendas junto al pan y al vino traemos al altar alimentos para compartir con los más necesitados de este pueblo de la tirana los colocamos a los pies del altar junto con nuestra vida y el deseo de mitigar las necesidades de los hermanos acompañemos la procesión de ofrendas cantando esa es la presentación de los dones ante el altar para ser ofrecidos a Dios a Jesús a la Virgen del Carmen para que estos sean distribuidos entre los más pobres del santuario de la tirana somos RTC Televisión Radio Municipal 93.3 en esta Eucaristía de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad junto a ustedes desde la Pampa del Tamarival llegamos a vuestros hogares con el mensaje de paz, de amor, comprensión, cariño y unidad para todos somos RTC de la Iglesia y Radio Municipal 93.3 de tus drones en la tierra convertido en fraternidad en este día hermoso que nos diste a mi Señor y en este día hermoso que nos diste a mi Señor bendice siempre, siempre estas ofrendas con gran amor bendice siempre, siempre estas ofrendas con gran amor te entregamos Señor mío con respeto y humildad de tus dones en la tierra convertido en fraternidad te entregamos Señor mío con respeto y humildad de tus dones en la tierra convertido en fraternidad con respeto y humildad quiso Dios infinito con este hecho todo cambiar y su Dios infinito con este hecho todo cambiar danos el pan y el vino por siempre, siempre con humildad danos el pan y el vino por siempre, siempre con humildad te entregamos Señor mío con respeto y humildad de tus dones en la tierra convertido en fraternidad te entregamos Señor mío con respeto y humildad de tus dones en la tierra convertido en fraternidad en este altar sagrado te pedimos a mi Señor convierte el pan y el vino convierte el pan y el vino en alimento de salvación convierte el pan y el vino en alimento de salvación te entregamos Señor mío con respeto y humildad de tus dones en la tierra convertido en fraternidad te entregamos Señor mío con respeto y humildad de tus dones en la tierra convertido en fraternidad oremos para que este sacrificio nuestro y de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor los frutos de nuestra tierra y del trabajo de este pueblo que se acoge a la protección de la madre de tu hijo la Virgen del Carmen haz que la ofrenda a estos dones por intercesión de nuestra protectora nos una más y más en el misterio de Cristo tu hijo nuestro Redentor que vive y reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora del Carmen ella como humilde servidora escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios el Universo llenos de tu gloria el cielo y la tierra oh sana en el cielo sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo sana oh sana en el cielo santo 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 es el Señor santo 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 eres eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con francisco el papa con guillermo nuestro obispo y juan aquí presente con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la práctica de la caridad acuérdate del señor de tu iglesia extendida por toda la tierra acuérdate también de nuestros hermanos que dominan en la esperanza de la resurrección muy especialmente por nuestra hermana Karen y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios por tener a la Virgen Santa como madre digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como verdaderos hermanos hijos de un mismo Padre démonos fraternalmente la paz del Señor que la paz del Señor llegue a todos vuestros hogares desde acá desde la Pampa del Tamarugal desde el Santuario de la Virgen del Carmen para ustedes amigos televidentes para ustedes que tienen esa fe incalculable ante la Virgen María que esa paz les lleve por siempre que la paz ilumine nuestros caminos y las esperanzas de días mejores aclamamos a quien nos regala la paz al Cordero de Dios y las esperanzas 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 Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos invita, ya reconciliados con Dios, a acercarnos a su mesa. Con alegría nos acercamos a recibir a Jesús en nuestras vidas. Acompañamos este momento cantando. Amén. 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 Jesús nos invitó a la mesa de Dios para compartir estos momentos, lo que es su cuerpo, es su alma y es su espíritu. Junto a nosotros y junto a las autoridades castrense que están en estos instantes, aquí en el Santuario de la Tirana. Acompañamos en este momento con mucha alegría, cantando, cantándole a Dios, a Jesús y también a nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Ya estamos reconciliados con Dios, es la comunión, la comunión de los santos, la comunión de ustedes, amigos televidentes, también lo pueden hacer en lo más profundo de su corazón. Somos RTC Televisión, Radio Municipal 93.3. Quiero adornar tu frente con oro inca, mi padre en tu corazón encuentro, mi sintonía, mi sintonía. Y quiero consagrar ahora a mi pueblo, todo a María, todo a María. Les recordamos que en esta fiesta la comunión se da solamente en la boca. Quiero hablarte, padre, con mi alma, yoara. Quiero mostrarte, padre, sierra y mares. Quiero darte las gracias por mi ameritea. Quiero decirte fuerte que te amo en quechua. Quiero sembrar tu reino con trigo maya. Quiero darte mi vida como azteca. Quiero adornar tu frente con oro inca. Mi padre, mi padre, en tu corazón encuentro, mi sintonía, mi sintonía. Y puedo consagrar ahora a mi pueblo, todo a María, todo a María. Mi padre, en tu corazón encuentro, mi sintonía, mi sintonía. Y puedo consagrar ahora a mi pueblo, todo a María, todo a María. 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 Oremos. Señor, hemos recibido en esta celebración de la Virgen del Carmen la palabra y el cuerpo de tu Hijo. Concédenos con estos auxilios que con la protección de María alcancemos en la gloria de tu reino la alegría y la perfecta unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día de fiesta entonamos el himno nacional. Amén. 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 con tu voz, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios, Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, somos un pueblo en marcha, en busca de la luz, guíanos Padre nuestra, llévanos a Jesús, guíanos Padre nuestra, llévanos a Jesús, Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia hacia el sol del Señor, haz tus cristianos Madre, cristianos de verdad, hombres de fe sincera, de viva caridad, hombres de fe sincera, de viva caridad, Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Nuevamente queremos agradecer a quienes nos han acogido aquí en este querido santuario, al Obispo Guillermo, al Padre Franklin, a todo el equipo de servidores, gracias a todos los que han peregrinado, a todos los que han representado a sus instituciones en este gesto de cariño, de amor, de confianza, han sacado varias fotos, quizás quedarán algunos escritos, pero lo principal, quedaremos en el corazón de Jesús y de nuestra Madre Santísima, esta mañana bendita. Para todos, la bendición de Dios. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre, nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, bajo el amparo de nuestra Madre y Reina, que descienda la abundante bendición de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayan en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Ha concluido la Eucaristía de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad aquí en el Santuario de la Tirana. Ya comienzan las unidades del Ejército, de la Aviación, de la Armada, de Carabineros y del PDI, a abandonar el Santuario, el Templo. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Nos comenzamos a despedir de esta Eucaristía de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, a través de las pantallas de RTC Televisión Radio Municipal 93.3. Nos despedimos con la satisfacción del haber cumplido de haberles llevado a vuestros hogares esta Eucaristía con un mensaje de paz, de amor, comprensión, cariño y unidad para todos ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!